A veces puedo decir algo que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, voy a decir que Marc es de la cerveza, pero no bebe. Pero como es alemán... Como es alemán, pues lo tienes que decir. ¿Ahora? Ahora soy Clement Lenglet y hoy voy a jugar a los Barça y Mojis. Vale. Pues para Marc pongo la cerveza porque es alemán y ahí en Alemania se ve mucha cerveza. Igual Marc no bebe, pero para su nacionalidad. El segundo, para Serginho, pongo el despertador. Porque, bueno, muchas veces parece que está un poco dormido y es una broma que tenemos entre nosotros en el vestuario. A Jerry, ¿qué podemos poner? Esta cara, porque le gusta hacer muchas bromas en el vestuario y es un poco un diablo con las bromas. A Ronald... Les pongo esto, este animal. No sé cómo se dice en castellano, pero ya se ve que es un bicho y este es potente también. No sé cómo se dice en castellano. 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 A Amire le pongo el mundo de la consola porque el rostro de ella me dijo que jugaba un poco a la Play. y me extraño porque cuando lo miras así, no parece. Es un jugador de PlayStation. Martín, esto, porque es muy fuerte, muy potente y es un jugador que trabaja mucho en el gimnasio, así que le va perfecto este juego. Bueno, aleó. Vamos a ponerlo más fácil, porque, bueno, ha hecho muchísimo para el club y es lo más lógico para mí. Bueno, es normal, es normal. A Ousmane, esto. Porque es un jugador muy imprevisible, que es muy rápido y este emoji le va perfecto. No sé si es una tablet o un móvil, pero a Ricky le encantan las redes sociales. Está mucho tiempo con el móvil y también esto es un emoji perfecto para Ricky. ¿Qué podemos poner, Aneto? Aneto, voy a poner este emoji porque es una persona muy alegre, que le gusta bromear, estar siempre contento en el vestuario y así este emoji le va bien. A Felipe, la bomba, porque cuando tiene la pelota y chuta, tiene un tiro muy bueno, muy fuerte y mete muchos goles así. ¿El mío? Lo haremos al final, ¿no? A Pedri. A Pedri, ¿qué puedo poner? A Pedri le voy a poner este emoji, que todavía es un niño, que es muy tranquilo, muy joven, escucha a todo el mundo y es un profesional top. Entonces, este emoji le va bien, como un ángel. Francisco. A Francisco le pongo este emoji porque siempre da la sensación que es muy tranquilo, que no tiene mucha presión, que vive el día a día con mucha tranquilidad. ¡Ah, Jordi! Este, que se enfada mucho en el campo. Y cuando va a ver el video, se va a enfadar otra vez. A Mateus. Este emoji, que parece un poco al emoji de Ronaldinho, de Brasil. Y Mateus, como es brasileño, que es una persona también que vive con mucha tranquilidad. Yo creo que es un emoji que lleva perfecto. Sergi. El sushi. Bueno, no sé si es sushi. Que le gusta mucho comer en el restaurante y japonés también. Entonces, este le va muy bien. ¡Uh, Frankie! Frankie. Este emoji. Este emoji. No, este emoji. Que está haciendo una borrada muy, muy buena y está on fire. A Onsu, ¿qué le podemos poner? El top. Porque, bueno, es un jugador muy joven que ya ha hecho cosas muy buenas en el fútbol. A Samu. A Samu, ¿qué podemos poner? El león. Porque juego en el león. Entonces, le va muy bien. El Junior es el de la policía, porque tiene el mismo bigote. A Oscar. Es que a Oscar, ¿qué puedo...? Este, que le tengo mucho cariño, es una persona muy trabajadora, que no habla mucho, pero nos ayuda muchísimo. Bueno, el mío. Bueno, la familia. Perfecto. Sí. Mami. Ahora tengo un niño y estoy muy orgulloso de mi familia. Punto final. A Iñaki. ¿Qué puedo poner? A Iñaki le pongo esto porque no habla mucho y parece que a veces está dormido. Pero es un portero muy bueno y tiene mucho futuro. Si te ha gustado el video, dale al like y suscríbete a nuestros canales. Gracias.